Hola chicos como estan? aqui un nuevo video para mi canal aqui estamos algo muy diferente vamos a hacer un video reaccion de un videojuego que es de costa game que es el trailer de gta by 66 yo se yo se yo se que estoy metiendo gratifotos grabando juegos asi de ancho pero a mi me encanta gratifotos no se cuando voy a traer gta 3 gta by city y gta san andreas yo lo voy a traer no se cuando no voy a decir fecha diré cuando lo voy a traer ahorita no es el momento ahorita quiero tranquilizarme pero lo voy a traer todos los capítulos todos claramente hasta hasta llegar hasta la misión final claramente si los extra todo eso me va bien yo se lo traigo ok entonces sin tanto rollo vamos a comenzar a ver trailer gta by city gta by city 6 gta by city ok ok comencemos a ver trailer lucia do you know why you here bad luck i guess wow esta todo loco idéntico de gta by city idéntico y 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 se ve muchas muchas cosas muy diferente que otro gta nunca va a tener animales que que cocodrilo que internet todo eso es muy diferente pero chicos yo sé que si le dan mucho apoyo si le gustara el video de opción pero este es mi primer video de opción gaccionando el gta 6 chicos si quieren que traiga gta 3 gta by city y gta san andrea dale like y suscribete a mi canal y chicos si llegamos sigamos a 10 suscriptores o 15 traerlos los gta pero gracias por el apoyo que tenemos 5 suscriptores ahorita no estoy pidiendo suscripciones que suscriban nada si se quieren suscribir suscríbase y chicos y chicos nos vemos hasta la próxima y chao